Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. He leído por los comentarios que las habitaciones que están cerradas de botín ya se podían abrir, así que me he puesto a investigar cómo podía abrirlas. Lo importante es buscar un bota aéreo, estos que suelen dar la vuelta por todo el mapa, y dispararle en el momento justo en el que se pone en dorado. Aquí tenéis un ejemplo para que veáis justo cuando nosotros le hemos disparado. Como podéis comprobar, justo mi compañero, mi amigo Miguel, le ha disparado en dorado, y le ha salido todo esto, y también le ha salido la llave. Así que lo único que falta es ir hasta una habitación de botín, y ya podréis abrirla. Así que ya está, sin más me despido, y hasta el próximo vídeo. No voy a abrirlo hasta que no venga, ¿eh? Sí, sí, a mí también. Rápido, que viene la tormenta. ¿Haces los honores tú? Ábrelo, 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 sí, sí, hace los honores. Ábrele ya, que viene la tormenta. ¡Mira qué bonito! ¡Ya se puede abrir! ¡Uy, qué lagazo! ¡Ya se puede abrir! Podemos seguir abriendo la otra, creo yo, ¿no? No, ya no te sale sin grito para desbloquear. Chicos, F en el chat. Chau, no te salen. ¡Bien! Gracias.